Como las flores tiernecitas de un rosal Como dos perras y radiantes de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me bellezan toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Y esto es sabor y sentimiento Música 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 Si yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida Allí quedarían en esa isla que tiene el mar Ojos verdes que me hechizan Que me hechizan Que me hechizan toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Ojos verdes como el mar Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Música 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 Música